¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro capítulo de esta serie de microprogramas que hemos llamado Salí del Taper, un espacio que pretende abordar y reflexionar sobre la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, sancionada en junio del año 2021. Esta ley, la 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, llamada Diana Zacayán Loana Berkins, es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti trans en alianzas con los feminismos. En su artículo 8 establece que el Estado Nacional y sus órganos dependientes deberán garantizar la capacitación laboral obligatoria y remunerada de las personas aspirantes a cualquier puesto laboral requerido por los mismos. Además, el derecho a la educación está consagrado en la Constitución Nacional desde 1853. Sin embargo, la mayoría de las personas travestis y trans han estado históricamente relegadas del ejercicio de este derecho. ¡Gracias! 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 que realizamos a una conocida figura del ambiente del espectáculo, la Joseph, quien nos brinda su mirada acerca de la importancia de la educación para descubrir quiénes somos, qué nos gusta, una educación que tenga una mirada transfeminista. El poder, la palabra y la idea de proyectar un futuro que nos haga felices son parte de las ideas que nos comparte Joseph. Mirá. Bueno, mi nombre es reasignado, es René Julien, mi apellido es el de toda la vida, tengo el mismo número de documentos, ni me sacan ni me ponen años. Pero en el ambiente, que es muy común que te pongan un nombre de bautismo, siempre fui a la Joseph. Yo soy de ambiente desde los 12 años. Toda mi vida he transitado en el ambiente, he conocido 10.000 personajes y 1.000 personas. Yo hice hasta tercer año a la secundaria y después resolví hacer otras cosas de mi vida, dedicarme a hacer danza y después hacer show. Y secundaria con show no funciona y menos con blazer. Entonces dije, me voy y quiero hacer esto. Entonces le metí a eso, no me arrepiento de haberlo hecho. Seguí aprendiendo de otras cosas porque yo reconozco que en la vida tenés miles de maneras de aprender y que a veces no son los sistemas los que fallan, sino cuando no llegan a la persona que... ¿Cómo llegan a la persona que lo tiene que aprender? Porque tu enseñanza puede ser muy buena, pero si no me sabes decir, yo no aprendo nada. Bueno, yo tengo una experiencia nueva en la escuelita, como yo le digo, la escuelita. En el Zen, las chicas, los profes, que me parece que es como una redaptación a todo lo que somos nosotros. Cada una con su vida, con sus cosas, con su vida paralela. Que no es lo mismo un Zen de un lugar de los chicos que van a estudiar. Entonces, como yo les dije, yo a los 67 que tengo ahora, tengo otros objetivos y para mí esto es como una experiencia. Si no me apuro, me voy a recibir a los 70, porque saca la cuenta. 67 y son 3 años, si sos media burra, a los 71. Si terminar la secundaria condice con que terminarla va a tener una relación con lo que vos vas a hacer después, si, si no, es la enseñanza. Es decir, yo no, si yo termino la secundaria que estoy haciendo, no va a tener mucho. Pero si la experiencia y la vivencia, la gente con la que yo he conocido y lo que yo veo. Pero, y en las chicas, que ellas, si tienen como objetivo a partir de la secundaria mejorar su calidad de vida, espero que sea así. La educación es fundamental. Para hacerte valorar, para entender cuánto vales. Cómo sos como persona. No importa que no seas el estereotipo que todo el mundo apunta, que seas alta, rubia. Eso es todo como un cuento. Pero tu valor de persona, cómo vos transitas tu espacio, que no siempre es amigo. Cómo vos podés transformar esa realidad. Cómo podés vivir tu vida siendo quien sos y entendiendo que sos parte, no todo. Entonces, vos como parte, sí te vas a integrar entendiendo que hay otras partes y otras cosas y otros yo. Para el colectivo TRAN es muy difícil integrarse desde la persona misma. Entonces, es un trabajo interno para entender que vos me entendés y que no me estás discriminando. Para no ponerme en víctima. Entonces, y adaptarme. Pero es importante y también que el que te enseña entienda cuáles son tus objetivos, cuáles son tus miedos, qué te gusta, qué no te llega. Porque vos me podés estar en una clase magistral. La otra vez un profe dijo, yo puedo ser mejor de los profes, pero si yo me voy y ustedes no entendieron, no sirvió de nada. Y a mí a veces me pasa eso. Que el sistema esté orientado a las personas a las que se les va a enseñar. Así es cortito. Si vos le vas a enseñar a alguien que es muy burro, vos tenés que buscar el sistema para que esa persona te entienda. Si vos le vas a enseñar a alguien que es muy burro, también tenés que enseñarle para que no pierda tiempo y pueda seguir. Es decir, que lo que yo te enseñé esté aplicado a lo que vos sos, a la persona. No una enseñanza general. Sino que sea más individualizada. Y que por sobre todas las cosas, rescate el valor humano de la persona. Que yo al enseñarte, te haga sentir que vos sos importante. Que vos sos importante, que vos tenés montones de valores. Que tenés muchas oportunidades. Y si la vida te ha tratado mal a todos, nos ha pasado lo mismo en algún momento. Pero siempre existe la posibilidad. Las chicas tienen realidades muy duras. Muy duras. Yo siento que a veces les haría falta un taller para sentarles y decirles, ¿quieren que hablemos de nuestras penas? ¿Quieren que hablemos de nuestras soledades? ¿O por qué estás tan sola? ¿No? Y eso. Yo siento que el sistema tiene que entender a quién está dirigido. Individualizarlo más. No se puede hacer. Es una utopía. Pero, bueno. A lo mejor con cosas más simples yo te haría tu vida más plena. Y a lo mejor si yo te lleno de pautas y de cosas, nunca llegás. Porque no respondes a tu persona. Volvemos a lo mismo. Una educación que vaya a la persona. Que me interese por vos. No que tengas el título. No me importa que no sepas sumar. Pero sí que sumes experiencias y que sepas qué hacer cuando te pasan cosas. ¡Sanguchito! No, no. Estaría ahí como un piambetito cortado. A través de ese muñequito. Claro. Es como un estandar. Exacto. Este que tiene el color mío. Yo le diría que en una sociedad donde a veces las cosas no son para todos y no son iguales para todos y todos lo sabemos. A veces el color te impide llegar. A veces el color te aparta. Yo lo he pasado. Yo he tenido que rendir dos veces todo para que se den cuenta qué pienso. Y que uno tiene que trabajar la personalidad. Y a esa sociedad le diría que no somos iguales todos. Pero sí somos iguales en el fondo. Somos lo mismo. Y que el día que dejemos de pensar individualmente y pensemos un poco en tu próximo, que es tu prójimo, la sociedad va a funcionar y el tupper se va a ordenar. Yo siento que es mi visión de las cosas. Mi visión a esta edad, que es muy diferente. Si esto lo hubiésemos hecho cuando yo tenía 30 o 20, hubiera sido diferente. Que no todas somos iguales, pero que en el fondo sí nos iguala a todos algo. Que todos queremos vivir mejor y que todos somos dignos de respeto. dignos de respeto. Seas como seas, yo siempre digo, el otro soy yo. Cuando vos llegas al corazón de una persona, es muy difícil que no la entiendas. Porque cuando vos llegas al corazón, vos estás entendiendo esa parte que no se parece con vos. Y la estás aceptando. Entonces cuando vos decías, ay no, yo la entiendo. No, 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 mira, me duele esa persona porque no sé qué. Sí, pero vos te has preguntado por pensar por qué es así. No, no, pero si no, nunca se va a parecer a vos. Acercate, no es. Yo siempre digo que a veces uno, por no conocer gente o rechazarla, se pierde de grandes personas. Salir del Tupper es un programa que nos invita a pensar un mundo posible. Que respete y valore la diversidad para construir una sociedad libre de prejuicios, exclusión y discriminación. Los datos que surgen de la investigación del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y el Bachillerato Popular Trans Mochacelis en el año 2017, junto a otros estudios posteriores a la Ley de Identidad de Género, se evidencia una mejora en el acceso al derecho a la educación en relación con la situación de 2005. Según este informe, el porcentaje de quienes contaban en 2005 con el nivel secundario completo era del 20,8% y pasó al 24,3% en 2016. Quienes se encuentran en los niveles terciario y universitario incompleto pasaron del 8,7% al 10,1% y el porcentaje del nivel universitario completo pasó del 4,6% al 5,9%. Sin embargo, estas mejoras no alcanzan cuando se comparan con el resto de la población y menos aún si se incorporan las variables de la edad. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Salí del Taper. Chau, chau. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!